El momento, los jubileos 96, y nos vamos a la segunda estación de hipnotizador Angán. Si habéis visto la primera, agarradse la segunda, que es mejor todavía. Más ritmo, la zapupa. Más ritmo, el hueso. Más ritmo, el silencio ha finalizado. El silencio finalizó. A partir de este momento, aunque ustedes quieran, aunque quieran, ya no me lo pueden despertar. Por tanto, es el momento que todo el público se una, se haga una piña, y toquen las palmas, ritmo de la música, para animar la orquesta. ¡Vamos, chamos! ¡Vamos, chamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chamos! ¡Vamos! ¡Vamos! colombiano colombiano, colombiano colombiana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!